Estamos a punto de arrancar con una batalla épica, clásica. Chicos, vengo de hacer pis, se viene batallón clásico, Dominic contra Asesino. 3, 2, 1, ok, aquí hay puro peso pesado, por eso es que es lo que ha pasado, así que ustedes esténse tranquilos, si la bocina se va es porque no aguanta mi estilo, así que es improvisación, muchos dicen que él me ganó, muchos dicen que no debí ser campeón, sigues en el estado de negación y por eso es que lo han dicho, yo solo compito por capricho, porque así es como soy yo, soy el más famoso y si sigo aquí solo es porque soy un caprichoso. Me gusta ganarles en el certamen, me gusta sacar 10 en el examen, me gusta que la gente haga derrames, espero que me va a ganar este pendejo, ya no mamen, ¿eh? Porque por este día soy el mayor, siempre tengo la alcaldía, por eso es que yo me temo, vengo a acabar con el folclor como la de la Cuauhtémoc, así lo hago y tú no vas a decidir, porque aquí son ellos los que sí deciden, también el público que lo vive y que esté decidido desde años que yo soy el estilo libre, viejo. Río, río, río. Es que hice escucharle y es una manera de disfrutar el frío. Manos en el aire que esto empieza y pa' ser sincero, por eso es que yo no compito con los raperos que no hacen freestyle y solamente usan el tintero, si te gano yo que esperas con el ingeniero, lo vieron, por eso es que vine pa' enseñar, por eso es que seguro les va a gustar, y no, no hablo por el like, no le hago pulgar, yo le hago así porque soy vulgar, no notas, por eso es que este no rapea, él nada más está pa' que lo vean, compitiendo donde sea, pero desde hace años no te veo en el club de la pelea, y entonces lo sabemos por eso en el acto, por eso es que vine para colocar la pieza, en un 4x4, este limpio en el cuarto, es la señora de la limpieza, lo entiendes, hoy mira como lo comprendas, tu rap solamente es una vil mierda pa' que entiendas quién es la leyenda haciendo ofrendas, hoy mis garras te desgarrarán las cuerdas. Es una guitarra, pero espera aquí, que aquí yo lo dais sentencia, para que lo entienda la audiencia, perdiendo contra mí, eso es cadena perpetua. Se acabó, se acabó, se acabó, avanzamos. Bien Dominique, me gusta mucho la actitud con la que viene, viene seguro y viene muy firme, me gusta. En 3, 2, 1, tiempo. 3 desuno, pero entiendes qué te pasa, el asesino el mejor perdiendo en su casa, me hace ruido tu reino, equivalente a ganarle al diablo en su propio infierno, lo entiendes, pero la verdad es que lo niegas, solo te dan votos, porque son tus colegas, siempre tiras barras, pero sin problema, los doblo con la mente, roto su ecosistema, lo entiendes, por eso en esta constelación, tú eres una estrella, más te enfrentas contra el sol. Esto es evidente, haz lo que tú quieras, a última la pierdes, siempre lo entiendes. Ey, mira que sobre la pista, él tiene la mentalidad de un terraplanista, pero para ser sincero, hablando putiza tras putiza, tu trabajo y tu aguinaldo, lo notan. Sí, pero es que no se cansa, nueve años perdiendo y todavía no le basta, no le alcanza, durante ocho años he estado frente a frente dándote tu regaño. Esta porquería, te siente el maestro sobre la melodía, pero le voy a recordar a la mayoría, que es el profesor y yo soy su maestría. Río, 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 Río. ¿Cómo va? Está muy fácil, Conía, ¿no? Está muy fácil, Conía. Río, 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 Río. Ya igual que la tuya, tú gritas, mamma mía. Cuando ves que en el pizarrón te pongo a hacer planas, porque te falla la ortografía. ¡Vol! Y yo soy como en el Ártico, por eso es que te mato a sangre fría. Y yo soy un mortífero como para un ignorante, lo es la sabiduría. Yo soy el maldito abogado y ni a que saques todo lo que tienes tú de la alcancía. Van a declinarte para el juicio, todos los jurados van a votar por el alma mía. Yo estoy en la pirámide por arriba como un maldito a que Natón me conocía. Esto es tiempos violentos, pasamos por el tope y te mato, aunque no lo quería. ¡Última! Soy el maldito alcángel que viene porque soy la maravilla, el caballo de Troya que te explota por dentro. ¡Maldito, soy pura energía! ¡Tiempo, tiempo! ¡Se acabó, se acabó! Río, puerto. Dios mío, cuando muestra su superioridad haciendo todo el rato la misma terminación y es que se nota que lo ha hecho con la... O sea, que es que lo ha hecho con la... Es que... ¡Tres, dos, uno, tiempo! Sí, hay que tener humildad y eso no tiene que ver como un lodi de dinero. Lo que tiene que ver como raperos es reconocer el trabajo del compañero. Y te reconozco porque eres el que más me planta cara de los que conozco. Por eso soy humilde y te digo que si le echas ganas tú me persigues. Ganarás la internacional, pero tienes mucho que trabajar. No se trata solo de humildad, sino de los huevos y mostrar el potencial. ¡Última! ¿Por qué es el delito? A mí me dicen que gano gritos y no porque hago mis delitos. No busques gritos solo por ser pobrecito. ¡Wow! Increíble, fue fabuloso. ¡Wow! Dominaste el beat a tu ortojo. ¡Mano arriba! Me están llorando los ojos. ¡Cómo! Porque soy un tipo humilde y un padre orgulloso. ¡No! Esto es la fragancia. Por eso es que te doy el tiro de gracia. ¡Sí! Compites conmigo y esa siempre es tu desgracia. No es la humildad, te escupo con arrogancia. ¡Sí! Por eso lo acabo. Mira que lo hago con skill. Este lo acabo justo aquí. Eres muy humilde. Ya mandé a mi chavo hacia el barril. ¡Última! Pero por eso lo acabo. Mira, queda, quedas desempleado. ¿Tú quieres ser humilde, mi hermano? ¿Cuánto le pagaron? ¿50 centavos? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido! Dominic lo está haciendo muy bien, ¿eh? Me gusta porque le está dando batalla. Ahora... ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! Mira como aquí el abierto. Está tu culo lleno como el concierto. ¡Ojo! Así para que entiendas te hablo yo al respecto. Tu culo está abierto, lleno de boletos. Por eso es que en escenario vine para demostrar nivel extraordinario. Pero mantengan la calma. En el concierto no avienten, Dr. Lecimi, que ya tengo mi botarga. ¡Sigue! Mira que este ya, muchacho, tú dominas los cráneos. Esto yo también lo cacho. ¡Vamos! ¡Vamos! Poque abierto te dejo, asesino. Bienvenido a mi concierto. ¡Lo voy a decir! Por eso es que te dejo, Justo Reese in Peace. ¡Nado, vamo! Parece un concierto de ACDC. En tu propia ciudad me gritan más a mí. Parece un concierto de ACDC. En mi propia ciudad le gritan más a mí. Dices que es el concierto de Dominique. Pongo a temblar a la casa. Es el de Easy. ¡Ojo! ¿Lo ves, camarada? Cuando vengo tú, mira que me das la entrada. 50 centavos gano bien, porque me pagan lo que en un concierto de 50 cent. ¡Sí! Así soy yo. Es tu concierto, cabrón. Es buenísimo. ¿Eso alguien se lo celebró? Cuéntaleslo de Nueva York, bro. ¡Mi hermano! Por eso siempre gano. Es tu concierto. No te dijeron que no escuchaste. Eres mi telonero. Se acabó. Se acabó. Ruido, 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 ruido. En 3, 2, 1, tiempo. Ok. Es veterano contra novato. Eso ya lo vieron desde hace rato. Novato es cuando apenas empieza. Pero tú tienes el título de eterna promesa. No puedes con mi veteranía. Por eso es que lo pongo hasta hoy el día. Hay muchos veteranos, hijos de perra. Unos solo van al desfile y otros viven en la guerra. Viven en la guerra, pero no están adelante. Estás pecho bajo tierra, así yo soy representante. ¿Qué no lo notaste? Dicen que es un veterano y siempre lo hago ver de principiante. Por eso es que no me hables. Siempre estoy aquí para ganarte. Siempre pasan los años. El novato es tu padre. Para ti soy Thanos, pues soy inevitable. Sí, es inevitable. Sí, sí, es inevitable. Pero soy veterano y ya lo saben. Soy el nuevo visión porque te parto como sable. Así que yo lo mato. Lo pongo a girar como de mi lobato. Creen que me va a ganar el novato. Todos te contestan, novato. No mames, esa rima de novato. Desde 2015 lo tiran desde hace rato. Un experto parece un novato, pero como es asesino, ¡Púntenle más cuatro! Pero para ser real, tú eres veterano en el freestyle. Pero saben por qué esta acá es un veterano. Está por el varo. Si cobra, cae. Sí, si cobra, cae. Porque siempre pego sin puta piedad. Siempre pego con puta humildad. Vienes como cobra, pero este cae. Por eso es que soy el águila real. Lo dices tú, pero contigo suena muy mal. Eso es lo que se aprende con la experiencia. Para que veas que esto sí es la evidencia. La evidencia de que tú no tienes el talento. Da el 5 y se lo celebran al 100%. ¿Sabes por qué tiene tatu títulos de evento? Porque rima cual no bezo y califican como experto. ¡No mames! Porque eso sucede. Yo soy novato, este dice este nene. Y tú eres el experto, pero créeme. Ya llevarías tres réplicas si te puntuarán como debes. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Me encanta porque Dominic lo está haciendo súper bien. Porque es el momento en el que tiene que sacar su máximo nivel. ¡Como va! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Va al mundo! ¡Va al mundo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Aquí se brinca, cabrones! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Brinca, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Brinca, no! ¡Eh, eh, 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 eh! Dominic en 3, 2, 1, 10! Yo, ey, 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 vine para imponer este game. Voy a enseñarle aquí este game. ¿Cómo es que se impone esta ley? Lo siento, asesino, pero ya que fuiste güey. El pueblo se juntó para ver morir al rey. Y lo ven? Cabe que yo lo despadro. ¿Sí? Mira, asesino, tu gente me está gritando. ¡Brinca! Asesino, tú y tu complejo de diablo, tu próximo minuto lo vas a soltar rezando. ¡Oh! Llámale a todos tus santos. ¡Todo! No me importa aunque tú te sientas alto. ¡No! Lo que dices para mí no es tanto. Este es el sismo, lo anterior solo es simulacro. ¡Oh! Asesino, ¿qué te pasa? ¡Dime! ¡Asesino, ven pa' que te asesine! ¡Sí! Esta es tu casa y es la escena del crimen. Me quieres más que a ti desde la primera vez que vine. ¡Sigue, sigue! Que no se te haga extraño. Cuando yo llego en el micro te hago daño. Tú eres antaño. Pero mi hermano, yo te partí tu madre con 17 años. ¡Mamá! Te lo hago en 25. Pa' que entiendas que pongo a dar brinco. Yo te pito, pito en tu casa con tu gente. Este es mi distrito. Este es mi distrito. Todo mejor que circule porque hago que este puto deambule. ¡Sí! Con 17 te puse los Red Bulls y te puse a bailar. Soy Los Ángeles Azules. ¡Pinche chamaquito Poser! Por pendejo lo conocen. Sigue llorando por el 2014. Dime, ¿qué mierda has hecho desde entonces? Yo batalla de campeones. Yo gané mil competiciones. Yo gané mil cinturones. Casi tantos como tú perdiste los aviones. Así que observa. Porque esta rima te manda pa' la reserva. Ey, ¿qué estás hablando, mierda? Yo soy avión de Red Bull y te vas a morir a la mierda. ¡Quítate, pendejo! ¿Qué le estoy quitando al pellejo? O si quieres me alejo. Al cabo ya está en cenizas esta mierdita y te la dejo. ¡Sigue, sigue! Sigue, sigue. Que investiguen el re-ribe de este killer. Porque ya soy inclusive Mirabine. Que no me ponen como se debe. Si califican bien. Que no viste cuántos puntos tienes. Están muy fuertes los dos. Esto está haciendo un batallón, chicos. Por favor, ¿está haciendo un batallón? Tres, dos, uno. Bien. Por favor, ¿todavía creen que su nombre pesa? ¿Que no han visto que ya hizo la limpieza? ¿Siguen creyendo en sus promesas? Por eso le creen a político y México no progresa. Esta batalla era para que tú y yo nos jugáramos la final. Pero qué mal, Colobo es con el que voy a quedarme y tú ya te espas por desclasificar. ¿Qué te pasó, Domi? Antes hacíamos equipo con el Johnny. Ahora yo tienes ni contratos ni money. Ya ni estás clasificado, pareces archivo ovni. Pero zombies son los que traigo y siempre los que comandan. ¿Crees que te hacen? Solo me la aguantan. Me la curan porque siempre el barrio me respalda. Mi hermano, a la gente le gusta tener emociones. Por eso quieren las competiciones. Porque desde hace mucho tiempo ya demostraste que solo fuiste chimpa y nunca talento. Última. Última. Última y se la dejo. Porque le gané desde el easy mode al pendejo. Solo se ponen a llorar como los jueces. Mejor rapeen bien y ganen lo que se merecen. Mano arriba. Dame esa mano bien arriba. Ciudad de México, dámelo en 3, 2, 1, tiempo. Dice que yo perdí los vuelos. Lo viste en la Red Bull. Ahora hago piruetas sobre ellos. Porque yo sí sé algo al respecto. Yo ya superé al avión y tus ojos aún no están chuecos. Así que no me vengas a decir, mamadas, que desde el 2014 que no hice nada, 6 internacionales ganadas. Nada más llegué a la liga y triplicaron las entradas. No mames. No me vengas a decir a mí que yo nunca pude competir con el King. Que soy un archivo ovni, está claro. Porque soy un objeto violador no identificado. ¡Cabrón! ¡Puto respuestón! ¡En tu puta cara y en tu puto cantón! ¡Muy bien! ¿Creía que ganaría el campeón? Pues como diga Sónico, ¡en tu cara mamón! ¡No! ¡Se acabó! ¡Chingó a su madre y ya se perdió! Le marcó Pito. Asesino, ¿oíste todos los gritos? ¡Última! Este ya se ensaña. Porque sabemos que no trae en la batalla. Vaya, vaya, tú ni siquiera vas a la playa. Porque solo cuando va en vacaciones se baña. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Esa última aflojea un poco. Pero es que Dominique está dando un nivel muy fuerte. Y Mau, en el último minuto, solo en el último, ha empezado a trabarse. No sé, no ha sido muy a lo que... Estoy nerviosa, ¿eh? Estoy nerviosa de verdad. Último round. Que su argumento es muy absurdo. Dice que no ha hecho nada. Por favor, el pobre bulto. Que no ha hecho nada desde 2014. ¿Qué ha hecho de Acapulco? Nada. Nada más ganarle al asesino y chuti juntos. Me encanta hacer el parámetro de su éxito. Buenísima. Buenísima, bro. Muy buena. ¡Cabrón! No, esa ha sido buenísima. Espectacular. Él dice, cuando yo entré, se triplicaron las entradas de FMS en México. Dice, me cae de madre. Se triplicaron las entradas. Si no me crees, pregunta al asesino. Él también estaba. ¿Que mi éxito se basa en ganarle al asesino? No exactamente. Pero lo hice desde que estaba niño. Es que no es eso, güey. Más bien, qué raro es el realismo. Siempre pierdo con todos y siempre le gano al mismo. Sí, tiene razón. Ese es el poder del bobo. Ese es el poder del bobo. ¡Cállense ya! Ah, déjà vu. No, ese es el poder del bobo. Silencio, 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 gente. ¿Sí entendieron la referencia, verdad? Ese es el poder del bobo. Se conforma con eso. Ya, ya lo sé. Ya no es gracioso. No aguanto el flow. ¡What the fuck! Ahí les va. Ahora sí. Es que no se callaban, cabrones. Ese es el poder del bobo. Creer que es el mejor. Porque se le sube el talón al mejor del globo. Aquí estamos compitiendo con RC y con el lobo. ¿Qué mediocre sentirte bueno por darme pelea a mí y perder contra todos? Es lo que yo acabo de decir. Y lo sabe el distrito. Soy el asesino, el favorito y la repito. Que batallas contra el lobo. Pero ahora yo te explico. Si no me espanto el lobo, mucho menos los cerditos. Mucho menos los cerditos. Oye, oye, quiero ver esos gritos. Hablando de rimas escritas. Estuvo bien chida la de la patita. Y a ti te las dan siempre a la fuerza. No vine a ganar, vine a dejarlo en la evidencia. ¿Creen que es imposible en las competencias? Pues nadie es invencible que te quede de experiencia. Sí, mira, yo soy el commander. Mira, como siempre, soy de los más grandes. Se muere el rey, Mauricio Hernández. Y me despiden como a Vicente Fernández. Sí, pero para que no llores. Despíranse del rey. En la muerte lancen flores. ¿Qué? Pero sobre la tarima te lanzan muchas flores. Pero mis barras lo espinan. Oye, Dominic, volviste. Dominic, el nube le obtuviste. Pero yo no me pongo triste. Porque solo tiene tres buenas batallas al año. Y ya no las diste. Ya no las diste. Claro que eso es el momento. Que yo volví. Eso sí es cierto. Claro que volví. ¿Me querías dar por muerto? Pues ve a decirle a Nietzsche. Dile que Dios ha vuelto. Está muerto. Órale, que Dios ha vuelto. Pues póngase bien cómodo. Póngase su asiento. Le pongo el cinturón y yo se lo enderezo. Dominic, ¿está listo para el descenso? Ay, qué chiste. Está libre para el descenso. Esa rima la van tirando desde el comienzo. Pero cuando yo pongo mi nivel de regreso, hasta el mejor del mundo queda como un pendejo. What the fuck? Queda como un pendejo. Qué punchline tan complejo. Dominic, por favor. Otra vez los delusionaste y nos decepcionó. Nos decepcionó, pero que no tienen técnica. Por eso es que yo le enseño de los conceptos. Le gano en vivo y en directo. Pero como va perdiendo, se la van a dar directo. Sí, se la van a dar directo. Porque esa rima ya la encontraban. Te repetían en las jornadas pasadas, porque todos saldrían desde la primera que expirabas. En la primera ni estuve. Pero como espuma, todo de abajo sube. ¿Qué? Así que, ¿qué me presumes? Tú eres muy grande. Yo te veo, chico, cual resumen. ¡Última! Ya estuvo, chico. Así que grandes. Manos en arriba. Que se acabe el certamen. Otra vez, Mauricio va a ser el gane. Muy bien, Dominic. Estuvo chido el mame. Última. Chale, no es rizón y tu cipher. Al chile, te lo digo de compadres. No me traen en la niga a mí para ganarle a nadie. Solo me trajeron para ponerte en tu madre. Se acabó, se acabó. Se acabó. Ruido, ruido. Ha sido un batallón espectacular. De las mejores batallas de esta temporada, ¿eh? Es una batalla que yo creo que hay que votarla sí o sí. Dominic lo ha hecho muy bien, ¿eh, chicos? Es una de esas batallas que hay que votar sí o sí, patrón por patrón. Cuenta conmigo desde 5. 4, 3, 2, 1. ¡Asesino! Bueno, yo os digo y os repito que es una batalla muy compleja. O sea, yo os repito, si no voto patrón por patrón, no me atrevo a decir que es una mala votación porque necesito esta batalla, necesito votarla patrón por patrón. Me ha parecido una muy buena batalla por parte de ambos. Me lo he pasado súper bien y creo que eso es lo que hace falta en todas las FMS. Así que nada, si has visto esto en YouTube, te recomiendo que me sigas en Twitch, bla, 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 bla. Mira mi jarra vikinga. Por favor, ¿todavía creen que su nombre pesa? ¿Que no han visto que ya hizo la limpieza? ¿Siguen creyendo en sus promesas? Por eso le creen a político y México no progresa. Esta batalla era para que tú y yo nos jugáramos la final. Pero qué mal, Colobo es con el que voy a quedarme y tú ya te...